Consideración, un poco de piedad, a mi corazón que se haya triste. En mi condición, solo te puedo suplicar, jamás te podría fijar, a que me quieras. Depende de ti, a quien podría reír, hoy que me sigo así, que necesito amor. Tómate a mi alma, descubre que hay dolor, vivo en un abismo, por falta de ilusión. Y sé que solo tú puedes salvarme, sálvame de esta angustia, sálvame. Sálvame, sálvame, sálvame de esta soledad en que he vivido. Sálvame, sálvame de esta angustia, sálvame de esta angustia. Sálvame, sálvame de la angustia. Sálvame de esta angustia, sálvame de esta angustia, sálvame de esta angustia. Justo por mí estoy perdido Gracias por ver el video